¿Qué onda? ¿Cómo están? Vamos a preparar un helado de Nutella. ¿Les gusta el helado? A mí me encanta y prepararlos más. Pero en muchos videos nos enseñan a hacer helado, pero necesitas una máquina. Aquí, olvídate de ese tema. Son cuatro elementos muy fáciles y que los puedes hacer en tu casa cuando tú quieras. Esta es una base. Ya después, si le quieres cambiar, es solamente poner el ingrediente especial, que en este caso es la Nutella, y vamos a hacer lo que tú quieras. Puede ser de café, de chocolate, lo que tú necesites. Solamente es intercambiar un ingrediente y ya está. Pon mucha atención a los ingredientes. 500 gramos de crema para montar. 210 gramos de leche condensada. 300 gramos de Nutella. 150 gramos de avellana tostada. Bien, estamos de crema para montar. Es aquella que tiene un 33% de grasa. Existen muchas marcas en el supermercado. Nada más fíjense en la parte de las grasas, que tengo un 33% y ya está. Dice crema para montar o crema para batir. Y lo vamos a empezar a montar en nuestra batidora. Bien, vamos a hacer la pico firme. Es la crema, tenemos que ponerla a montar a media velocidad, no siempre tan rápido. Tiene que ser a media velocidad. Una vez que lo levantemos, tiene que dar así como un flequito. Quiere decir que ya está perfecta para poder ingresar el siguiente ingrediente. Ok, ya lo tenemos. Ahora vamos a ver el copete y ahí quiere decir que está montada nuestra crema. Ven, ese puntito quiere decir que ya está perfecta. Ahora, bien importante, ya la tenemos montada. Vamos a ir a la velocidad más bajita y vamos a ir ingresando poco a poco la leche condensada. Ok, ya ingresamos la leche condensada. Ahora abrimos y le vamos a poner toda la noche. Le va a quedar buenísimo. Ahora nos vamos con las avellanas. Vamos a darle pulsos, unos 5 o 6 pulsos a que se trocen y ya está. Si no tienen procesador, no pasa nada. Vamos a intentar con una olla a presionar. Poco a poco se van a romper y ya está. El chiste es que nos encontremos esas avellanas en el helado. Ahora vamos a cambiar a la pala olida, que es este aditamiento de aquí. Lo vamos a poner y poco a poco vamos ingresando a nuestras avellanas. Y lo vamos a reservar en cualquier molde de panqué. Ahí vamos a poner a nuestro helado. Y con una cuchara le damos un dibujito. Lo vamos a tapar con papel film o papel plástico y lo vamos a llevar al congelador mínimo unas 5 horas. Entonces háganlo con un día de antelación, que duerma en el congelador y al día siguiente ya tenemos este helado. Es muy importante que sea al contacto. Al hacerlo al contacto no se van a generar cristales de agua y va a quedar nuestro helado siempre perfecto. Lo van a utilizar y nuevamente vamos a ponerle siempre el plástico. Ahí lo tenemos. Siempre les recomiendo cuando vayan a utilizar sus helados que los dejen unos 15 minutos antes en el refrigerador para que no estén tan duros. Y una vez salen perfectos y ya está. Ya después decórenlo como ustedes quieren. Quieren chocolate, quieren ponerle manutela, quieren ponerle frutos, lo que ustedes deseen. Yo les recomiendo siempre frutos rojos porque va a haber una distinción entre la parte súper rica de la nutella, pero además vamos a poner esa parte acidita del fruto rojo. Queda buenísimo. 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 Queda buenísimo.